Jajajaja Seem to Rita Riddin Mmmmm G-A-M-B-O-E Lanzan D-Bombo El Gran Gambo pa los que no me conocen Samuel del Gueso Jajajaja Venimos con algo mas fuerte escuchen esto DJ Pum la plena plena Que la mana quiere escuchar Un poquito del buen danzar Danza 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 DJ Pum la plena plena Que la mana quiere escuchar Un poquito del buen danzar Danza 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 Quiebra cintura, quiebra cadera Quiebra, quiebra, quiebra Quiebra cintura, quiebra cadera Quiebra, quiebra, quiebra Cuando tu me bailas y cuando tu me gozas Oye morenita tu eres otra cosa Por eso te digo lo que yo pienso Cuando tu lo quiebras DJ Pum la plena plena Que la mana quiere escuchar Un poquito del buen danzar Danza 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 Y si te pones de espalda con este danzar Quiero verte bailar Mamacita, mamacita Mamacita, mamacita rica rica Mamacita, mamacita Mamacita rica rica Ey, Samuel del gueto Suelta la gamboa DJ Pum la plena plena Que la mana quiere escuchar Un poquito del buen danzar Un poquito del buen danzar Danza 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 DJ Pum la plena plena Que la mana quiere escuchar Un poquito del buen danzar Danza danza danzar Cuando me baila Como una culebra Siempre yo te digo Mamacita espera Porque Me lastima El gusano Quiere salirse Quiebra cintura Quiebra cadera Quiebra, quiebra, quiebra 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 This is me, el gran Gamboa junto a Samuel del Ghetto Con un poquito de danzal Para que la gente se ponga a bailar Escuchen eso y nos vamos otra vez Come again, come again Si te pones de espalda con este danza Quiero verte bailar Otra vez desbaratao ¿Tú tienes algo que decirle a la gente? ¿Tú tienes algo que decirle a la gente? Pues díselo, díselo, díselo como tú quieras Hey, tú sabes, ¿no? Samuel del Ghetto Ponéndole danzal Si te pones de espalda con este danza Quiero verte bailar Una vez más Flotando en la galaxia donde no podrán llegar Siempre será así No traten de imitar porque Será imposible Será imposible Aló, con Einstein Sí Mándame los compuestos químicos porque Creamos otra bomba Ok, adiós